Estamos cerrando la semana bursátil, pero también estamos cerrando el mes, estamos cerrando el trimestre y estamos cerrando el primer semestre de 2019, aunque con la interrogante más importante aún abierta. ¿Cómo será la segunda mitad del año en materia comercial? ¿Viene una tregua o no? La que estoy hablando es la de China con Estados Unidos. Y si es una tregua, ¿por cuánto tiempo o qué áreas o productos o sectores va a afectar el resultado de la negociación que esperamos desde Osaka entre Xi Jinping y Donald Trump? Cuando ya hay compañías que han empezado a mudar operaciones de China para evitar los aranceles que están activos hoy día contra importaciones de ese país. José Luis de Aro está también esperando en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero no te puedes quedar esperando allí porque la negociación es esta noche. Pero lo que interesa mucho es entender la dimensión de un posible acuerdo, incluso para las empresas, la economía, hasta un futuro recorte en la tasa de interés. Así es, Gaby. De hecho, parece que vamos a cerrar la primera mitad del año, la mejor de los últimos 22 años y el mejor mes de junio para el Dow Jones en casi 80 años. Estamos precisamente atentos a todo lo que ocurra esta noche en ese encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping. La pregunta es qué es lo que va a ocurrir. Seguramente el mercado está descontando que podríamos ver una tregua en lo que se refiere a los aranceles. Es decir, podría haber algún tipo de compromiso en el que veamos que China y Estados Unidos no van a seguir incrementando esos gravámenes sobre sus importaciones. Pero, sin embargo, la pregunta es cuánto podría durar esto. Si serán tres meses, serán seis meses. Porque en el caso de que hablemos, por ejemplo, de un periodo de seis meses, nos pondríamos ya casi en finales del año y precisamente en 2020 ya entraríamos en plena carrera presidencial. Algo que podría también hacer que China no quiera comprometerse demasiado a la espera de lo que pueda ocurrir en esas elecciones presidenciales del próximo año. Ahora mismo también es cierto que los economistas están apuntando que el daño comercial, en cierta forma, por esos aranceles ya está hecho. Y la pregunta es cómo van a ir surgiendo esos beneficios o esos resultados trimestrales correspondientes al segundo trimestre para las compañías, especialmente para las compañías estadounidenses. Entonces, algunos analistas hablan ya de que podríamos volver a ver una segunda caída en el beneficio y si esto fuera así, estaríamos hablando de una recesión dentro de los beneficios corporativos que normalmente suele preceder a lo que es una recesión económica. Y de ahí, como bien apuntabas, que ahora mismo el mercado no solo esté pendiente de esas conversaciones comerciales, sino de cuál va a ser la reacción de los principales bancos centrales. Claro que sí. Y lo que me interesa también para hablar contigo es la reacción de los inversionistas cuando ya se conoció la salida de Johnny Ive de Apple, una persona que ayudó a que Apple se convirtiera en una de las empresas más valiosas de todo el mundo. Así es. Hoy de momento, Gaby, estamos viendo cómo las acciones de Apple están cayendo cerca de un 0,7%. Ayer, al cierre del jueves, cuando se daba a conocer esta noticia, veíamos caídas algo más acusadas de un 1%. Y de momento parece que los analistas están teniendo reacciones diversas. Desde Nomura, por ejemplo, siguen reiterando ese precio objetivo de 175 dólares para la acción de Apple, pero interpretan esta salida como un movimiento negativo para la de Cupertino. White Bush, por ejemplo, es algo más optimista. Continúa también con un precio objetivo de 235 dólares para la compañía. Y sobre todo destaca que aunque el exdirector creativo va a abandonar la compañía, parece que va a continuar también ligado en cierta forma al futuro del diseño de Apple, aunque no forme parte de la empresa. Con lo cual, en estos momentos, lo que está claro es que estamos viendo una transformación dentro de la compañía capitaneada por Tim Cook, donde estamos viendo cómo el hardware, especialmente los iPhones y otros productos, se están aplanando en lo que se refiere en ventas. Y ahora mismo se está transformando más en una compañía que mira más a los servicios y el software que quizá al hardware. Y eso necesita una transición que va a ser importante y que va a necesitar un periodo de adaptación. De momento parece que el mercado seguirá muy pendiente a todo lo que pueda ocurrir en los próximos meses, sobre todo con lanzamientos de servicios como es Apple News Plus, Apple TV Plus y Apple Arcade, como algunos de los factores que buscan neutralizar el aplanamiento, sobre todo la caída de ventas del iPhone. Claro que sí. Y el momento de la salida de Ivy no es tan crítico. Algunos dirían, además de que ya tiene todo un equipo atrás, como nos pasa a todos los empleados, alguien nos recuerda que no somos indispensables y parece que hasta el mercado se lo está recordando a este... Tú sí lo eres, David. ...grandizno. Bueno, no, ni lo pongas ahí porque quién sabe qué se va a opinar. Sí, pero se lo están recordando y se lo están recordando los inversionistas. En fin, otra era también que está cambiando y que tú y yo estamos viviendo, mi queridísimo José Luis, tiene que ver con lo que son las ofertas de carne, que no es carne, con las ofertas de compañías como Impossible Foods o con Agra, o incluso cuando estás escuchando a una empresa como PepsiCo que dice que va a probar vender el agua embotellada, ya no en botella de plástico, sino en lata. Así es. Y estamos viendo una tendencia, estas tendencias que estás comentando, Gaby, sobre todo de cara a la sostenibilidad, al medio ambiente. Y cada vez vemos cómo más compañías se están adaptando a nuevas dinámicas y nuevas tendencias. Mencionabas con Agra y a través de su marca Gurdin, la compañía observa un potencial para este mercado de productos de carne, que no son carnes, que se producen a partir de plantas que podría alcanzar los 30 mil millones de dólares. Hemos visto cómo Beyond Meat se disparaba desde que comenzase a salir a cotizar en bolsa, llegaba a subir más de un 400, un 500%, mientras que Impossible Foods se está haciendo cada vez más grande a través de su Impossible Burger en cadenas de comida rápida. Y en el caso de Pepsi también estamos viendo cómo opta por la sostenibilidad, haciendo un cambio de las botellas de plástico al uso del aluminio. El aluminio es 100% reciclable y eso podría mostrar una tendencia, pero tenemos que ver, sobre todo en este último caso, cómo responde el consumidor, que está acostumbrado a beber agua, sobre todo en botellas de plástico, y este tipo de cambios podría acabar afectando al consumo. Por eso, si Pepsi tiene éxito, podría ser uno de los ejemplos más importantes dentro de la industria para estas adaptaciones a la sostenibilidad y también al cambio climático. Bueno, pero aquí en este mundo con tantos desechos plásticos, el consumidor también tiene que cambiar. Ya nos vamos, que descanses. Lo mismo, Gaby.